¡Squirtle, pistola, agua! ¡Oh, no! ¡Agua! ¡Mi debilidad! ¡Me caches! ¡No tengo más pociones! Espera, voy a ver si tengo otro objeto curativo por aquí. A ver, a ver... ¡Ay! ¡Casi me piso la mano con la bicicleta! Venga, que es para hoy... ¡A callar! ¡Como eres la CPU, te esperas! ¡Como si mi amo está tres horas buscando algo en su mochila! ¿Mapa del pueblo? ¡Nah, esto no creo que cure a nadie! ¡Tenéis mucho que aprender de la CPU del alto humando! ¡Squaro, squaro! ¡Vaporeon! ¡Rayo hielo! ¡Restaurar todo! ¡Rayo hielo otra vez! ¡Restaurar todo! ¡Será posible! Espera, ya entiendo psicología inversa. ¡Hiperpotión! ¡Dragonite, hiperrayo! ¿Y tú eres dignamente el entrenador más fuerte de la región, puto tramposo? ¡Dragonite, cortazo! ¡No! ¡Mira que bien! ¡Agua fresca! Según la etiqueta, es un objeto curativo, así que... ¡Bebe! ¡No, no, es agua! ¡Eso es como un vaso de cáncer para mí! ¡He dicho que bebas! ¡No, no! ¡Te lo suplico para no! ¡Bebe! ¡Vaya, pues sí, me he curado! ¡Ey, ey! ¿Pero qué clase de brujería negra es esta? ¡Squaro, squaro! En fin, es mi turno. ¡Escuelta el refugio! ¡La madre que te parió! Poco voy a hacer contigo, así que... Geodug, para. ¡Vuelve! ¡Ve, Magikarp! ¡Ay, joder, me equivoqué de Pokémon! ¡Ay, cuándo aprenderé a tomar decisiones correctas! ¡Miren, es Magikarp! ¡Es gracioso! ¡Un pez fuera del agua, luchando por sobrevivir! ¡Vaya! ¡A un pobre ahí le funcionan las leyes de la física y no flota por el aire como otros Pokémon parecidos! ¡Y es el asme reír! ¡Squaro, squaro! ¡Squirtle, placaje! ¡In your face, motherfucker! ¡Ataca, Charmander! ¡Oh, my God! ¡Uno de tipo fuego! ¡Esta vez no puedo perder, squaro, squaro! ¡Charmander, ascuas! ¿Pero qué coño? ¿Estoy quemado usando de tipo agua? ¿Y si estoy quemado, por qué me sale el símbolo pirata? ¡Así es la vida, Majo! ¡Charmander, chao! ¡A la mierda! ¡Venga, amo! ¡Ya que estamos haciendo el asshole perdido, dame la orden para hacerme pistola de agua a mí mismo! ¡Y así apagarme el fuego! ¡No, Squirtle! ¡Hay que respetar las normas de los combates Pokémon! ¡Pero! ¡Squirtle, malo! ¡Pues eso es un objeto para curarme! ¡No llevo nada de nada! ¡Hay que aprovechar bien los centros Pokémon, que para algo vienen de mis impuestos! ¡Charmander, ascuas! ¡Squirtle, refugio! ¡Squirtle, refugio! ¡Refugio! 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 ¡No sé cómo se diga! ¡Esto no tiene ningún puto sentido! ¡Espera, Squirtle! ¡Que que que! ¡Pelea, tú si quieres! ¡Es la hora del té, Squirrel Squirrel! ¡Eh, eh, eh! ¡De los combates no se puede escapar hasta terminar! ¿Y si es el Pokémon el que se escapa? ¡Eso no es computable! ¡Espera un momento! ¡Me cago en su charma de Hidrele! Bueno Vaporeon, ya tenemos la mod 03, así que... ¡Hora de hacer surf! Espera, pero... ¿Qué? ¿Qué? Todolemedo. ¿Qué... Un momento. ¡Buen mundial! Gracias por ver el video.